qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal de muebles pachuca yo soy ángel santa maría les quiero mostrar una cabaña esta vez y no además de ésta tenemos varios modelos más pero en esta ocasión quiero mostrarles ésta que es de las más grandes que tenemos y de ahí también hay todavía más grandes hay más pequeñas pero quiero comentarles de que esta cabaña por poner un ejemplo tenemos está construida sobre una superficie de 69 metros cuadrados y bueno pues éste se les puede construir en cualquier terreno que ustedes tengan o incluso también les podemos vender también el terreno y construir lo que es la cabaña bueno quiero comentarles vengan por favor que como pueden ver de las de ahí abajo se alcanza a apreciar lo que está el biodigestor y también tenemos ahí cisterna y bueno tenemos también un cuarto que puede ser como para bodega en esta parte y como referencia quiero comentarles también de el precio sin embargo va a haber una actualización como siempre hay actualizaciones de precio pero para que tengan una idea así como está con el biodigestor digamos como que en 23 niveles ahorita los vamos a ver rondará más o menos el millón 750 mil pesos lo que es la construcción así lista como está ahorita quiero comentarles también de que tenemos varias líneas por ejemplo esta está en madera de play ball chileno y es de muy buena calidad además de eso es de que está totalmente barnizada y vamos a conocerla por dentro y bien amigos bueno subimos lo que son la escalera y tenemos este espacio como un tipo balcón terraza imagínense este terreno donde está situada la aquí la cabaña es más o menos de unos 500 metros entonces tenemos espacio del lado de allá y espacio también al frente para meter lo que son los los autos para la familia todos y te pasarla aquí muy bien aquí por ejemplo esto aquí estamos muy cerca es de pachuca hacia huasca estamos aquí en nomitlán bueno continuamos todo 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 está en madera como les decía está totalmente barnizada y tenemos esta parte que bien podría ser lo que es la pues una sala comedor sí y tenemos el espacio también para lo que es la cocina afuera se hace algo de frío y por ende la madera pues es térmica son espacios de que bueno pues son a gusto del cliente nos adaptamos a lo que el cliente tiene la idea eso sin mayor problema sí bueno este es el espacio de lo que es cocina apenas se va a entregar lo que es aquí la cabaña pero nos dio permiso bueno vamos a continuar el espacio de la cocina tenemos ventanas y pues como en toda la cabaña tenemos una muy bonita vista en esta parte aquí que es boscosa tenemos lo que es dos recámaras en planta baja pero también se aprovechan muy bien lo que son los espacios para abajo de las escaleras aquí tenemos este podemos poner lo que son cosas de limpieza no sé infinidad de cosas aquí podemos utilizar este tipo de espacios bueno tenemos la primera cámara obviamente pues tendremos que tener una en este caso una planta de luz las condiciones en las que estamos en que es una zona sumamente boscosa aquí bueno es una recámara en medio tenemos el baño y no por eso va a ser totalmente rústico también tenemos principalmente lo que es el área de la regadera está forrado en azulejo bueno esa es una recámara esta es la segunda recámara de tres recámaras que tenemos aquí en total les digo que se aprovechó muy bien el espacio y una muy bonita vista aquí sin problema nos cabe lo que es una cama matrimonial que hay una cama king size pero pues ya está un poquito más reducido bueno entonces este vamos ya vimos dos recámaras sala comedor lo que es aquí el espacio de la de la de la cocina vamos a ver la la recámara principal pero amigos ya estamos en lo que es el pues la planta baja era donde está la cisterna podemos meter incluso carros ese sería la planta baja el primer nivel es donde les mostré en las recámaras y el segundo nivel de esta cabaña tenemos aquí la recámara principal que aquí sin problema nos cabe una cama king size y esto es a gusto todo 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 es y así va a ser lo que es a gusto del cliente entonces tenemos vean una muy bonita vista un balcón y esas luces vean ahí las luces que son solares y les digo ya posteriormente pues se va a traer lo que es una pequeña planta de luz para suministrar aquí principalmente pues en la energía aquí entonces amigos recuerden que nosotros nos adaptamos a lo que son este su idea presupuesto hacemos varias este nos sentamos para revisar todo eso y si no tienen un terreno también se los podemos este proporcionar nosotros y más aparte en lo que es la cabaña o sea es decir el paquete completo y bueno pues no nada más aquí tenemos tenemos en huasca tenemos en otros lados en el chico podría ser si ustedes ya tienen el terreno no más quieren lo que es la cabaña con todo gusto entonces espero les haya gustado y nos este recuerden nos sentamos a platicarlo sobre el proyecto que ustedes tienen y sobre eso hacemos lo que es la construcción entonces espero les haya gustado cuídense mucho que estén muy bien hola amigos cómo están el día de hoy les quiero mostrar una casa aquí en real del monte pueblo quiero comentarles de que esta casa está relativamente céntrico y está bien ubicada porque tenemos el instituto del mexicano del seguro social de este lado es muy turístico esta parte y de este lado tenemos a unos cinco minutos caminando a lo mucho el centro de aquí de pueblo mágico pero además de eso el día de hoy nos acompaña nuestro amigo marco antonio rubalcaba hola qué tal amigos cómo están cómo estás amigo bien muchas gracias por invitarme a esta cooperación estamos en una casa muy céntrica muy buen precio estamos hablando de 3 millones 600 mil pesos esta casa cuenta con 338 metros de construcción y tiene 173 metros de terreno pero chequenla la recámara principal que es todavía más amplia que la recámara principal que es todavía más amplia que las demás también tiene su closet aquí como pueden ver que esta es una cama 15 y aún así sobra bastante bastante espacio tenemos suficientes muebles para guardar toda nuestra ropa y bueno también suficiente iluminación aquí para que no sea en sí no es el pueblo puede ser frío pero esta casa créanme que es muy calientita en 45 metros cuadrados y aquí se alcanza a apreciar lo que es de dos aguas la casa entonces abajo de esto tenemos lo que es la cochera y la vista también a una buena parte tanto del bosque como del pueblo mágico recuerden que si saben de alguna persona que quiera vender o bien o también comprar algún bien inmueble podemos hacer sinergia y también ustedes pueden ganar dinero por favor contáctenme para más información y con mucho gusto hacemos equipo